Vamos a una de las mujeres que más me encanta, tiene ese don de la gracia, de la simpatía que no se aprende con un profesor de teatro, estoy hablando de Lizzie Tagliani A ver, en Córdoba dice que se quiere proponer como la chica Sí, la chica del año Como la trans, en realidad ella dijo que como la trans del año Muy bien, la bancamos O del verano Así que vamos a la nota a escuchar a esta mujer que es desopilante Vos que sos una figura que estuvo en el Bailando, que sos una mujer que siempre está con el público o en la onda Tenemos el caso de Nacha Guevara que el otro día estrenó la hora y no nos quiso hablar No se quiso comunicar con la prensa Dicen que tiene un batitúo que va del teatro a la casa y no se comunica con nadie ¿Qué pasa? ¿Por qué es así? Qué sé yo, desconozco la personalidad de Nacha porque a mí me cae... Bueno, el primer año me caía para el Lord Y después me amigué, por decirlo de una manera, sin ser amiga, sin conocernos ni nadie Poco a poco la fui conociendo y me parece una personalidad encantadora Ahora, yo no soy muy partidaria de que la gente no dé notas y no hable con los noteros Por ahí si tenés algún quilombo te das vueltas y no quiero hablar de eso estúpido Como hace Susana, viste que dice ¡Basta! ¡Estúpida! Díjense decir ¡Pagada! Viste que se da vueltas Y siempre os quise ir a frenar un segundo No me gusta, pero ni de Nacha ni de nadie que lo haga Eso es una mujer que está trabajando para ser la chica de entrada ¿Verdad? Lo dijiste, lo dijiste vos Pero pará, quería preguntarte por qué Porque hay fotos muy lindas abajo del agua, tocando dos autos Yo digo que por ahí es una chica de autoño-invierno ¿Está bien? La traba del verano Me levanté temprano un día en la mañana porque soy triste Soy muy, muy desjubilada Por más que me cueste a las seis de la mañana A las ocho estoy despierta, me fui a la pileta Me traqué dos mallas que ensayaban en la cuadra Que son muy deportivas Tipo la de mi vieja Y con eso estando todo el día Y con una amiga mía, la Floppy Empezamos a hacer producciones Y hacíamos de cuenta que era la traba del verano Y la traba parrillera, haciendo un asado Después la traba mecánica, metía abajo de los autos La traba chita, bueno, un montón de... Y lo hicimos tipo chiste Y de repente, al mediodía cuando se levanta mi novia Escuchó de la habitación que dice ¡Lessie! Y yo digo, ¿qué pasó? Le pasó algo Dice, ¿qué estás haciendo en el Twitter? Y nada, se tiene que acostumbrar Sí, que se acostumbre Si no, que salga, que no basta Claro Si no, que salga con... Con suya Con suya Qué personaje Debe ser vivir con ella re divertido